Bueno, pues aquí tenemos el conjunto de marchas, ¿vale? De una Vespa PK o Primavera, que son iguales, ¿vale? Entonces, vamos a sustituir el selector, que es esto que se mueve aquí, ¿vale? Que es lo que selecciona las marchas, ¿vale? Aquí estaría seleccionada la primera, todas giran menos esta. Ahí punto... no. Joder, punto muerto, donde todas giran. Segunda, todas giran menos esta. Tercera, giran todas menos la tercera. Y cuarta, ¿vale? Entonces, vamos a sustituirlo, ¿por qué? Porque siempre que abréis un motor es recomendable, aparte si estuviera roto, pues igual. Cuando se jode esto, empiezan a saltar las marchas, sobre todo la tercera y la cuarta. Las marchas largas empiezan a saltar. Entonces, para cambiarlo, un método súper simple, lo que vamos a hacer es cogemos el alicate de círclips, quitamos círclips, quitamos la arandela de ajuste, que es esta, ¿vale? Luego, mucho cuidado al sacar las marchas, porque llevan una cara por la que hay que montar, ¿vale? Así, si la montas así, estaría así, pero si la montaras al revés, mira la separación que queda ahí, y no ajustaría bien. Con lo cual, acordaros muy bien de la posición que llevan cuando la saquéis. Primera, o sea, una sería cuarta, tercera, segunda, y primera, ¿vale? Y luego tenéis que tenéis otra arandela de ajuste, que está después de la cruceta, la cruceta es esto, y otro círclip aquí. Entonces, sacamos también el trasero, sacamos el trasero, la otra arandela de ajuste, acordaros cuál es la trasera y cuál es la delantera, ¿vale? Y ahora tenéis la cruceta. Esto, si lo sacáis atrás del todo, esto lleva una bola en cada lado, dentro y un muelle, que aprieta las bolas hacia afuera, con lo cual, eso es lo que, en estos rebajes que tiene, donde acopla la bola. Si tú tiras para atrás, ¡pum! Saltan las bolas disparadas y las pierdes. Entonces, lo más fácil es, a ver, tú esto lo podrías hacer para sacarlo, pones aquí una bolsa de plástico, tiras para atrás, saldrían las bolas y el muelle se quedaría en la bolsa, y luego para montarlo, pues con mucho cuidadito, ponerlo aquí de tal manera que pudieras meter una bola, luego el muelle, luego la otra bola, sujetarla con un destornillador y meterlo ahí. Es complicado. Entonces, lo mejor es, con una cruceta antigua, yo tengo aquí crucetas antiguas, ¿vale? ¿Qué es esto? Colocas una cruceta antigua por el otro lado y la empujas. Entonces, haría así. ¡Pum! Sacaríamos la vieja, aquí estaría la antigua, ahora cogeríamos la nueva. Taros al loro porque hay dos tipos de crucetas para PK y hay una diferencia, una son para modelos primavera, modelos antes del 83 o así, y otra para modelos posteriores al 83. La diferencia es de un milímetro, o sea, una es, la otra es un milímetro más larga, o sea, es inapreciable a la vista, a menos que lo midáis con un calibre. Y ya me ha pasado alguna vez que me he equivocado, he pedido la que no es y luego las marchas no te ajustan. ¿Y cómo ves que no te ajustan? Pues mira, vamos a poner la nueva. Bueno, tenéis que ver aquí los dientes. ¿Veis los dientes de una y los dientes de la otra? ¿Veis esto que está redondeado aquí, que aquí está cuadrado? Pues esto hace que las marchas se reparen, sobre todo las largas. ¿Vale? Se nota bastante diferencia de unos dientes a otros. Cruceta nueva. Entonces con esta, lo que vamos a hacer es, la metemos por aquí, al igual que hemos hecho con la otra, la colocamos en su sitio, y una vez está en su sitio, empujamos. Y ya tendríamos la cruceta nueva montada. Si no, ya os digo, también lo podríais hacer de otra manera, que es con mucha paciencia, poniendo una bolsa de plástico, tirando para atrás, que salga todo, y luego remontarlo. Pero es un coñazo. Lo mejor es si tenéis una antigua, con una antigua, ya veis, se hace en un momento. Ahora lo que se haría es, se mete otra vez la arandela de ajuste, ¿vale? Se mete la arandela de ajuste otra vez, ponemos el circlip, la verdad es que están marcados ya de la posición que llevaban, ¿vale? Ponemos el circlip, y ahora os voy a explicar cómo montar las marchas y comprobar que están bien puestas, ¿vale? Que eso ajusta bien. Para que no os pase, porque ya te digo, yo la última vez que pedí una equivocada, monté las marchas, y menos mal que se me ocurrió hacer lo que voy a enseñar ahora, porque si no, o sea, lo montas y una vez lo tienes todo montado, pues te toca abrir otra vez el melón, ¿sabes? Y es un coñazo. Entonces, bueno, pues no entra bien. Ponemos esto ahí, ahí está. ¿Vale? Ya tendríamos puesto el circlip con la primera arandela. Entonces, ahora vamos a montar las marchas en el mismo sentido que las hemos quitado. Pondríamos la cuarta, bueno, vamos a echar para atrás la cruceta del todo, ¿vale? Ponemos la cuarta. Y comprobamos que se nos queda a ras. ¿Veis que está a ras de la cruceta? ¿Vale? Está a ras de puta madre. Perfecto. Ponemos punto muerto, que es el siguiente punto después de primera. Eso sería primera, perdón. ¿Ves? Nos roza. ¿Vale? Metemos segunda marcha. Y primero comprobamos que nos roza la segunda. A mí con la otra cruceta, con la que me equivoqué y pillé la de los modelos de primavera, aquí ya me rozaba el punto muerto. ¿Veis? Este punto muerto no roza. Metemos segunda. ¿Veis? Y se queda también a ras. ¿Veis que se queda ahí a ras, a la misma altura? ¿Vale? Ahora, montamos tercera, empujamos, ponemos tercera, y se queda también a ras. Perfecto. Y por último, montamos la cuarta. ¿Vale? Le damos, esta ya no se queda a ras, pero esta no hay problema. ¿Vale? Esa se queda, veis que se queda aquí un poco más levantado. Pero la cuarta da igual. Comprobamos que la separación es buena. No hemos montado una al revés, como os he dicho antes, que se te quedaría así separado y sería imposible de ajustar. Cambio, ¿vale? Separación es buena, están todas las marchas comprobadas. Se monta la otra arandela de ajuste. ¿Vale? Hay kits fabricantes que venden arandelas de ajuste de varios grosores, porque ahora para medir si está todo bien, a ver, si la Vespa os funcionaba bien y os cambiaba bien, ¿vale? Pues seguramente lo seguirá haciendo. ¿Vale? Ahí me gusta montar, si esta la he montado aquí, este círculo, lo he montado en este lado, este lo voy a montar hacia otro lado. ¿Vale? Por ejemplo, ahí, me lo montó a 45 grados. Entonces, comprobamos, estaría metida la cuarta, las demás giran libres. Tercera, las demás giran libres. Joder. Segunda, las demás libres. Ahora, punto muerto, todas giran y primera, que sería esta y las demás giran libres. Y ahora lo suyo es, con unas galgas, ¿vale? Hay que comprobar, se mete la galga entre la arandela de ajuste y lo que es la última marcha, la cuarta, se metería por aquí, ¿vale? O sea, perdón, entre la arandela de ajuste y el círculo y tiene que entrar, yo calculo siempre una galga de 0,20, ¿vale? 0,20 o 0,02 como lo queráis llamar, ¿vale? Eso es un valor medio. No puede entrar ni menos de 0,10 ni más de 0,35, 0,035, ¿sabes? 0,20 sería una veinteava parte de un milímetro. ¿vale? O sea, nada. Pero bueno, si ya os funcionaba bien, os seguirá funcionando bien. Está todo bien montado, habéis comprobado que la cruceta es la correcta, que todas las marchas entran bien y sobre todo el punto muerto nos toca, ¿vale? punto muerto está bien y así sería la manera correcta de montar una cruceta. Si tenéis antiguas, pues la guardáis. Yo la guardo pues por esto, ¿sabes? Por lo menos tener una mano siempre para poder cambiarlo fácilmente. Si no, se puede hacer también. Os voy a enseñar lo que es el arandela, el muelle y las bolas, tú cuando sacas la cruceta lo que lleva es un muelle ¿vale? con una bola a cada lado. Esto va aquí. ¿vale? Va una bola, el muelle ¿vale? Y otra bola. Entonces cuando cuando lo sacas saldría esto ¡pum! disparado porque estaba la presión entonces tendrías que volverlo a montar todo tal que así. ¿vale? Tener una bola, el muelle, otra bola y luego sujetarlo, meter un poquito la patita de abajo y sujetarlo de arriba con un destornillador y meterlo otra vez. Pero cuando te equivocas se te resbala el destornillador sale todo volando y es un coñazo. Entonces lo mejor es esto. Y lo que os he dicho ahora ya para rematar os cogéis unas galgas tenéis que tener un par ¿sabes? Tenéis que tener un par en este caso os cogeríais lo que os decía ¿ves? 0.40 sería demasiado ya. Sería 0.10, 0.10 0.15 0.20 0.20 suelo utilizar yo. 0.5 0.20 ¿ves? 20 Esta se llama 20 y aquí lo llaman 0.20 ¿vale? Mirad porque a veces se cuela alguna de más. Aquí a lo mejor parece que solo está la de 20 pero a lo mejor hay dos no, solo está la de 20 ¿vale? Entonces esto lo que se hace es que entre una tal que ahí ahí está así sí es que lo tenía apoyado ¿vale? Ahí entran 0.20 y 0.20 ¿vale? si nos fuéramos por ejemplo vamos a buscar la de 0.40 ya no tiene que entrar por ejemplo ¿ves? Vamos a probar 0.30 probamos 0.30 es que esto esto es lo suyo para que el cambio vaya fino ¿vale? Un saludo 0 esta es que está muy completita tío esta viene aquí a tope 0.30 ahí está esto ya entre 0.30 está bien pero ya 0.40 no ¿vale? Entonces esto meteremos aquí 0.30 a ver si soy capaz es 0.30 ya le cuesta aquí 0.30 todavía entra ¿vale? nos vamos a 0.40 esto lo puse yo a la gente que utilice otros valores a mí me va muy bien así 0.40 esto ya es heavy metal nene 0.40 ya no entra ni una con lo cual esto estaría no estaría en 0.35 máximo con lo cual para mí perfecto ¿vale? cada uno tendrá sus valores pues chavales así hemos cambiado la cruceta en una Vespa small frame Vespa PK Vespa primavera tal y cual y hemos comprobado que todo esté bien ¡hola! ahí lo lleváis y y y y y y ¡Suscríbete al canal!